¿Qué es la jugadora de cuerpo técnico? Porque están estando a la altura, han peleado, han trabajado, están trabajando de lunes a viernes que nadie nos ve como fieras y no merecen esto, no merecen la situación que tienen, pero aceptar, tragar veneno y seguir adelante que todavía nos quedan 6 partidos. El tema arbitral no me corresponde a mí, yo creo que deben ser otras personas y que salgan ellos hablar, que creo que deben, a veces, si no estamos de acuerdo con algo, pues hay que decirlo y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero yo solamente te he dicho lo que te comentaron una vez, llevamos 28 partidos, no nos han señalado ningún penalti a favor, pues no podemos opinar más de eso. Eso es un dato objetivo que está ahí, yo somos el único equipo a Premier Edition y a partir de ahí, pues no voy a opinar si es acertado, equivocadamente, eso ya es criterio de cada persona y creo que no me corresponde a mí ya dentro de esta rueda de prensa valorarlo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente creo que no me toca esa función a mí. Hemos llegado a 4 o 5 remates, hemos tenido, ya te digo, muchas ocasiones, hemos tenido muchísimos centros laterales que a Ioli le han hecho mucho daño. Ioli no ha hecho ninguna parada en todo el partido, es decir, ha hecho un tiro lejano que se fue fuera y otra intervención de un centro lateral que, ya te digo, el gol no es un tiro ni a puerta, el gol que hace Valencia, lo ha hecho, tiene su mérito. Felicitarles por la victoria, pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar con el trabajo que hemos hecho, con el equipo como lleva trabajando después del bache que tuvo en diciembre. Pero claro, hay veces que cuando estás en una situación complicada, pues esos pequeños detalles, esos pequeños rebotes, esas pequeñas cosas, pues todas parecen muchas veces, o parece o realmente lo es, que caen de en contra. Nos tocará hoy otra vez, no se ha visto el partido, no ha habido televisión, nos tocará hoy otra vez aguantar la crítica, pero bueno, nuestras jugadoras y cuerpo técnico ya estamos acostumbrados a la temporada a llevarlo y yo creo que nos hace más fuerte, con lo cual, pues eso es lo que nos da ánimo para ir a Levante la semana que viene e intentar sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo. ¡Gracias!